Me acompaña Melky Mesa, jugador destacado en el encuentro el día de hoy. Melky, ¿cómo se hace para mantener el enfoque en un juego tan apretado como este? Entraste en el sexto episodio, un doble que luego se termina convirtiendo en carrera y luego impulsando a la que le da la ventaja al equipo. Bueno, simplemente estar preparado para cuando la ocasión le toque a uno. Y bueno, me tocó a mí y gracias a Dios pasaron las cosas de la forma que tenían que pasar. ¿Cómo ves las cosas esta temporada para Leones del Escogido? Además que alcanzan el día de hoy la victoria número 12 de la campaña. Bueno, se está notando que el trabajo en equipo funciona y la armonía del equipo está dando un buen resultado. Y vamos a seguir trabajando porque no podemos ser conformistas. Todavía falta mucha pelota y esto es el principio todavía. Y precisamente, ¿no? Se ha venido jugando un buen béisbol, pero en una liga tan competitiva como esta, siempre las cosas pueden variar más adelante. ¿Qué debe seguir haciendo Leones del Escogido para mantener esas buenas rachas que hasta ahora ha venido mostrando en su juego? Bueno, seguir jugando duro y tratar de controlar las cosas que uno puede controlar. Porque a veces uno trata de abarcar tanto y no aprieta nada, como normalmente dicen. Simplemente jugar el juego de la manera correcta y bueno, los buenos resultados ahí están. Melky, hoy te destacaste, fuiste prácticamente el héroe del encuentro el día de hoy. ¿A quién quieres dedicar esta victoria? Y por supuesto, las palabras para toda la afición que sigue a Leones del Escogido y que sigue tu trabajo. Bueno, siempre le digo primeramente cada cosa de la que hago a Dios, después a mi familia y bueno, a los fanáticos de Escarlata que siempre estamos aquí, dando lo mejor de nosotros para así ayudar al equipo a ganar. Gracias Melky. A ustedes. A ustedes. A ustedes.